Hola cielo, estoy aquí pensando en ti y me preguntaba si podrías venir a verme que estoy solita Tengo ganas de hacer locuras contigo para que me des como una perra en celo Llámame cielo, besitos Quiero follarte, morderte y azotarte, metértela y saciarte Quiero follarte, morderte y azotarte, metértela y saciarte Solo sentir el sabor de tus hormonas en mi boca, vuélvete loca mientras te como el coño El simple hecho de tenerla entre tus labios me coloca, provoca que esta noche cumpla todos tus sueños Te haré llegar al primax en rituales que trastocan, tú solo toca el cielo, eres mi flor de otoño Fantasías eróticas y exóticas me evocan, solo te aseguro nena que voy a hacerte daño, eres mi capricho de una noche de verano Pensamientos obscenos en mi glándula pineal, deja que te manipule como un veterano Hoy voy a follarte como un animal, te haré sentir orgasmos hasta que te den espasmos en las piernas Mientras no corra el tiempo, pon entusiasmo y grita basta con sarcasmo Cielo, mi esperma, lo echaré sobre todo tu cuerpo y... Quiero follarte, morderte y azotarte, metértela y saciarte Quiero follarte, morderte y azotarte, metértela y saciarte Lo que te voy a dar te va a gustar, ven a probar, quiero jugar, tengo el condón puesto y apuesto a que te haré sudar Me presto a apoyar contigo, a eyacular en tu lengua y mientras mengua la luna sobre mi polla vas a cabalgar Te haré volar en mi sillón bajo la tenue luz del flexo, embriagados con el aroma del sexo Deja el amor a un lado y di que eres mi puta, tira los dados, déjate llevar y disfruta Quiero que te masturbes para verlo, que disfrutes con tu dedo, mientras resbala por tu clítoris Voy a meterlo en tu interior, no pares de moverlo hasta que la aflicción provoque en mi el efecto Coriolis Tu reflejo en mi iris dilata mis pupilas, ponte las pilas, nena, lubrica sin disimulo Mientras tu ilusión adulo, te inoculo con tequila, tranquila muñeca, solo quiero follarte el culo Quiero follarte, morderte y azotarte, metértela y saciarte Lo que te perro, que te perro que tú a mi madre Quiero netecíarme ¡Suscríbete al canal!